Santa María de la Rosa Nació en Brescia, Italia, en 1813. Quedó huérfana de madre cuando apenas tenía 11 años. Su padre, cuando tenía 17 años, le presentó un joven con el deseo de que se casara con él. Ella se asustó y corrió ante su párroco y le dijo que ella quería permanecer soltera y dedicarse a las cosas de Dios. El párroco intercedió ante su padre y aceptó. Su padre tenía una fábrica de tejidos y allí organizó a las obreras y fundó una asociación destinada a ayudarse unas y otras y ejercitarse en obras de piedad y caridad. En la parroquia organizó retiros y misiones especiales para las mujeres que las transformó. Llegó la peste a su pueblo y se fue al hospital a atender a los apestados que llegaban por millares. El municipio, para atender a las huérfanas, fundó unos talleres y le encomendaron la tarea de la dirección. Ella misma fundó después otro taller y abrió un internado para las huérfanas. En 1840 se funda una asociación piadosa para atender a los enfermos y se le encomendó la tarea. En cuatro meses, de cuatro jóvenes, pasaron a 32. Fueron muchos sus trabajos y esfuerzos por la obra, a pesar de que tenía muchos enemigos que la atacaban de mil maneras. Pero no la doblegaron. Sus fuerzas se iban terminando a la edad de 42 años y ya muy próxima a la muerte, sintió nuevamente un alivio y continuó con su trabajo hasta el día 15 de diciembre de 1855, en que pasó a la eternidad. Otros santos de hoy, Valeriano, Irineo, Lucio, Cándido, Marcos, Víctor.